bueno amigos los saluda juan vamos a analizar algunos de los puntos más interesantes de este broadcasting del mes de octubre me tocó un poco tarde hacer este vídeo no había podido pero vamos a tratar de ponernos al día y sacar más vídeos en este canal ok vamos a analizar a ver qué nos dicen este broadcasting de octubre a ver qué nuevas luces y cosas interesantes han descubierto nos la bienvenida a jw broadcasting qué vamos a ver en el programa de este mes en la serie el hierro afila el hierro escucharemos sugerencias de un superintendente de circuito yo no utilizando preguntas para muchos jóvenes mantenerse fieles a jehová no es nada fácil se enfrentan a mucha presión corey cambrin nos hablarán con franqueza sobre la presión a la que se han enfrentado en la escuela realmente ser joven o niño dentro de los servicios de jehová es aterrador realmente al bullying que se ven sometidos estos pobres es terrible y es que en los tiempos que vivimos la mayoría de los jóvenes realmente prácticamente son ateos esa es una realidad absoluta la religión ha ido perdiendo fuerza a través de los años y eso se debe a tantas personas que han utilizado la biblia la religión para enriquecerse para manipular a otros para engañarlos esto hace que la confianza de las personas cada vez sea menos en las religiones y los jóvenes son los que se ven más afectados porque sin la guía de sus padres están prácticamente en un barco a la deriva en un mundo lleno de información de opciones donde dios se vuelve algo superfluo para ellos viven metidos en sus teléfonos móviles o sea es muy complicado realmente y a los testigos de jehová les tienen con con toda la razón dicho de paso los tienen encasillados en secta extremista entonces cuando dices que eres testigo de jehová todo mundo se burla de ti automáticamente para tener sexo que los ayudó a mantenerse fieles a jehová le asusta la idea de dirigir un curso bíblico pues hoy veremos un vídeo en el que coral dirige su primer curso de la biblia y aprende lo que debe hacer para ser una buena maestra este es el programa de octubre de 2022 de jw broadcasting y esto de los cursos bíblicos realmente es complicadísimo sobre todo el hecho de que nadie quiere un curso bíblico de los testigos de jehová hoy por hoy en el pasado era un poco más bajable había menos información había al no existir el internet y estas cosas era más fácil enredar a la gente pero ahora por medio del internet redes sociales todo esto es todas las cosas se difunden súper rápido la fama que tienen los testigos de jehová es bastante mala yo recuerdo que aún cuando en mi país costa rica el internet no era ni muy bueno sea realmente en otros países primer mundistas estas cosas llegan más rápido pero en los países de centroamérica suramérica y esto llega muchísimo más lento y aún así los testigos de jehová tenían una fama terrible sobre el hecho de que no se hacían transfusiones dejaban morir a los niños dejaban morir a sus familiares los tenían encasillados en extremistas totales a esto sumémosle toda la mala fama que han adquirido a través de los años como los casos esos de abuso que estuvieron encubriendo después de que criticaban a la iglesia católica o sea se convirtieron en lo mismo que juraron destruir entonces hoy por hoy los jóvenes tienen más acceso a la información bueno no sólo los jóvenes todos en general pero más los jóvenes porque manejan más estas herramientas y la fama que tiene los testigos de jehová es terrible o sea es si antes era difícil que alguien te aceptara un curso bíblico ahora es prácticamente imposible de hecho los países que tienen mayor crecimiento de los testigos de jehová son los países más pobres los países donde la gente lastimosamente tiene menos acceso a la información a la educación no son más fácilmente manipulables pero sí es bastante triste esto que realmente vivimos en los últimos días y en estos últimos días las personas no tienen su corazón abierto hacia dios es bastante difícil para cualquiera ahora para los estudios de jehová es casi imposible con la fama la mala fama que tienen realmente por más de 100 años la organización de jehová ha publicado distintos libros para ayudarnos a enseñarle la verdad a la gente esto lo más gracioso de todo a cada rato cambian los libros una vez estuve lejos de la organización bastante tiempo pero nunca dejé de creer o sea realmente me alejé porque estaba joven y realmente me costaba mucho y nadie en mi familia era testigo en realidad era sólo yo entonces no era como que me empujaran o me obligaran a ir era por decisión propia pero cuando volví cuando volví disculpen años después era increíble esto son al todo era distinto los libros eran distintos de hecho las creencias eran distintas hasta por un momento pensé será que tengo tan mala memoria que no me acuerdo bien de las cosas después comprendí con el tiempo que es que ellos van cambiando todas sus creencias sus doctrinas las adaptan les hacen remiendos las estiran las encogen para irse adaptando a las cosas que no van sucediendo por ejemplo las profecías quedan del fin del mundo la generación traslapada todo este tipo de cosas las van adaptando entonces cuando duras algún tiempo alejado después regresas piensa que llegaste a otra religión en realidad algunos de ellos recuerdan cuando se publicaron el libro esto significa vida eterna se publicó en 1950 la verdad que lleva vida eterna en 1968 usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra en 1982 y el conocimiento que lleva vida eterna en 1995 esto es gracioso porque el primer libro que yo estudié fue ese este es el último el rojo ese fue el que con el que yo empecé después cuando regresé al tiempo ya tenían otro pero era bastante diferente en realidad de hecho yo creo que a mí me convencieron de ser testigo porque las creencias eran bastante distintas había menos información lo único que tenía yo para comparar a los testigos de jehová eran algunas religiones como la católica las protestantes que realmente no tienen mucho que ofrecer entonces fue fácil que me convencieran en ese momento aparte que tenía demasiadas ganas de aprender cosas de dios siempre fue una persona que buscaba razones de la existencia porque estamos aquí hacia dónde vamos cuál es el motivo de nuestra existencia en sí entonces este tipo de preguntas siempre me las hacía aunque estaba joven y en ese momento sentía que los testigos de jehová eran los que tenían las mejores respuestas y notaron que tienen en común esos títulos estos títulos destacan que es posible obtener vida eterna si la gente aprende a hacer la voluntad de dios esto es cierto pero de hechos con estos que juegan los testigos y muchas religiones o sea dicen que la mejor mentira es una que tiene partes de verdad entonces como utilizan a dios como plataforma como utilizan la biblia como plataforma para sus para sus manipulaciones entonces claro tú entras buscando estas estas respuestas sabes que dios es la respuesta lo sientes en tu corazón entonces buscas alguien que te hable de dios que te enseñe acerca de dios entonces esa es la parte que es verdad dentro de esta mentira el problema es que cuando ya estás adentro cuando ya saben que te tienen atrapado es cuando empiezan a utilizar las escrituras para manipularte para controlarte para engañarte y por eso es que hay tanta gente hoy por hoy que ya ni siquiera cree en dios no cree en las religiones no cree en la biblia porque han sido engañadas han sido defraudadas tantas veces que han perdido su espiritualidad o sea estos líderes falsos se convierten en piedras de tropiezo para todo mundo por eso seguimos buscando a personas con la actitud correcta para obtener vida eterna y que quieran estudiar la biblia con nosotros gracias a estos y a otros libros de estudio que hemos publicado muchas personas ahora tienen una fe fuerte en la biblia y una esperanza sólida para el futuro en el 2021 se publicó esto es interesante también porque de hecho muchas personas que son testigos de jehová son felices aún con la manipulación aún con las mentiras aún aunque los expriman aunque les quiten lo poco que tienen los hagan trabajar gratis y esto porque es porque los testigos de jehová los han convencido a tal punto que ellos tienen una esperanza bastante fuerte tiene un propósito o sea una de las cosas que le da mayor felicidad a las personas es tener un propósito de hecho muchos cuando dejan de ser testigos de jehová aunque se dan cuenta de que habían sido engañados y manipulados de cierta forma sienten que algo les falta porque porque perdieron su propósito algunos logran sin estudiar la biblia y se dan cuenta que el propósito está ahí y de hecho es un propósito un mejor más puro que el original porque ya no hay tanta mentira tantas manipulaciones tantas restricciones pero algunos no algunos siempre se quedan con esta necesidad con este propósito que ya no existe entonces que lo que hacen buscan cosas para reemplazarlo metas materiales metas en parte del mundo digamos puede estudiar una carrera voy a casarme voy a conseguir un buen trabajo voy a ahorrar para comprar una buena casa y no digo que estas cosas estén malas lo que pasa es que son metas a corto plazo esto nunca te va a llenar completamente porque esto no te da un propósito de tu existencia esto simplemente te mantiene entretenido hace que tu mente no piense en la nada en que no estoy aquí para hacer nada bueno por ejemplo la gente que se deprime muchas veces es la que cae en esto que no le ve sentido a la vida en cambio tener metas ayuda a no caer en depresión a que la mente esté ocupada centrada en algo pero no nos da un propósito por eso las personas que creen bastante en dios las personas que tienen una fe profunda aunque estén equivocadas en algunas cosas pueden ser más felices porque porque su propósito es más claro y es más fuerte entonces los testigos de abajo juegan con esto te dan un propósito muy sólido al manipularte y engañarte y después en base a eso se conté controlan bueno amigos este vídeo lo dejar hasta aquí y en un rato subo una segunda parte lo voy a hacer por partes porque mi computadora no muy buena y no puedo renderizar vídeos muy largos entonces lo voy a hacer en vídeos cortos en un rato sacó la segunda parte